Dado que el crecimiento del Producto Interno Ruto fue del 0.7 en el primer trimestre del año en el país, según reportó el DANE, urge un plan de choque que incentive el crecimiento económico del país, que estimule el consumo, la inversión y la generación de empleo y de ingresos para los colombianos. Hoy es crucial que los sectores públicos y privados busquen acuerdos nacionales para implementar medidas que encaminen al país hacia mejores cifras de crecimiento, de la recuperación económica y el disfrute de los derechos económicos de la población. Óigase bien, es necesario el compromiso del Gobierno Nacional para impulsar sectores estratégicos y el trabajo articulado con los empresarios, de las pymes, de los emprendedores, de todo el aparato productivo para encaminar a Colombia por una senda de crecimiento que permita garantizar mejores condiciones, particularmente de los más vulnerables.